Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al este Let's Play de Castlevania, Lord of Shadow. Comenzamos capítulo 3, donde dejamos el capítulo 2 ayer. Así que vamos a bajar por aquí, donde venían unos cuantos lobichos. ¡Aca hay uno! Vamos a ver que... ¡Ahí acaba! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, no, 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 no! Ahí viene otro. Nada más. El hembro no tiene nada. ¿Y qué tenemos para subirse? Subimos por aquí. Perfecto. Eh, 920. Muy poco todavía. Vamos a esperar un poco más. Y entramos aquí en la montaña. A ver que nos encontramos. Aparentemente mucha, mucho, mucho muerto. Mucho esqueleto, mucha telaraña. Eh, poco agradable. ¿Qué es por acá? Es un precipicio. Pulsa, salta, 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 salta. Bien. Enorme la señora. Uh, nos envenenó. Nos envenenó mal. Pero mal nos envenenó. Bueno, vamos a usar la magia para recuperar salud. Eso es lo bueno que tiene esta magia. Que al golpear con la magia, eh... Recuperamos salud. Pero se gasta. ¡Bórrate! Vamos, amiga. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No, otra vez nos envenenó! ¡Murió! ¡Uh! ¡Dura la señora! ¡Bastante dura la señora! A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Aquí vinimos. Claro, hacia la puerta. Venimos del lado del... del precipicio. Bueno, acá nos deja bajar. Así que vamos a ver qué encontramos. Algo debe haber. Aparte de... el lobos. ¡No! ¡Uy, está lleno esto, chicos! Bueno. Uno, dos... ¡Ah, el lo voy a hacer! ¡Uy, otra araña! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero acá están de fiesta abajo. Hoy no habían avisado. ¡Fuera! ¡Toma, lobito! ¡No! ¡Cómese! ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, arañita! ¡Que vamos solitos! ¡Va, cómo te gusta esta! ¿Te gustó esa? ¡Ah, esa es buena, no! ¡No, muchacha! ¡Duele, duele, no! ¡Duele! ¡Es muy bueno ese golpe! ¡A ver! ¡Vamos a recuperar un poco! ¡Vamos! Terminó nuestra magia ¡Fuera! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Fuera! ¡Murió! ¡Se murió! ¡Muy bien! Bueno, estuvo linda la fiesta aquí abajo Tenían una partusa armada Bueno, aquí no hay nada Acá podemos entrar Tenemos otra salida por aquí Vamos a ver qué hay ¡Ah, qué precipicio! Ahora estamos en un dilema Si vamos derecha o vamos izquierda Vamos a ver qué hay en derecha primero ¡Ah, ah! ¡Perfecto! Otra salida rara Y no sabemos a dónde va No sé si ir por acá o ir por el otro lado ¡Ah, qué pasa! ¡Qué guay! Ahí estamos Por cualquier cosa rejugaremos el... ¡Una tela de araña acá! ¿Puede pasar? ¡Ah, sí! Rejugaremos el capítulo Y iremos por la izquierda ¿Aquí hay algo? Un señor tiradito Un pergamino Y acá Tenemos dos caminos Ese y este No te caigas No te me hace acordar ¡No, no, 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 no! Me hace acordar al dios de la guerra Cuando había que cruzar esos... Esos palos Entre barco y barco Bueno, creo que esta es la salida del otro... Del otro camino No, 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 esto sí tiene, tiene dagas Nada más que dagas Esto creo que es la salida de la izquierda A ver Es muy fácil, no sé cosa que nos caigamos Pero tenía que haber algo Hay algo ¿Qué es esto? No necesito mejorar Cruz No necesito Ah, necesitas... Ah, tengo que mejorar la cruz Sí, 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 sí Ahora entiendo O sea que para hacer eso Te tengo que mejorar la cruz Antes de hacer Perfecto ¿A dónde salimos? Eh... Eh... Tiene que encontrar alguna forma... Sí, no, le paso al estar ¿No? ¡Gasta! ¡Epa! Yo quiero agarrar la bomba Y agarra a otro Ah, me reventó Tiene esa Muy bien Al lado mío que da la bomba Perfecto Bueno, acá tenemos otro camino Ah, ya tenemos una runa de vida Aunque tenemos llena La energía Es un laberinto este lugar Hay caminos por todas partes Vamos a abordar aquello Sí, sí, sin caernos Sin caernos Despacio, despacio No, tranquilo ¿Qué tiene este señor? Otro pegamino Con mucha tranquilidad Perfecto Me estamos pegando una vuelta Que no sé para dónde va Aquí no hay nada ¿De qué llegaremos? ¿Un salto? ¡No! Se acata el puente No había visto el puentecito de telaraña No, 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 no Espacio Espacio Bueno Esto es un despelote de ir y venir De ir y venir para todas partes Que ya no me perdí Tenemos otro camino por allá Tenemos otro por acá Esa puerta que abrimos que no entramos Que la verdad que no sé a dónde irá Acá hay Acá hay Dos escudos Este es uno Necesito la llave Bien, necesito la llave Importante No Despacio No Vamos a hacer una cosa Vamos a volver Vamos a volver No, 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 no Dos llaves Ahí arriba Marca a la derecha Que tenemos que tener Dos llaves Bueno, vamos a entrar por acá Donde abrimos Y vamos a salir en el mismo lugar seguramente Acá estaba este muchacho Has conseguido una Que bárbaro Ahí está barallado Que grande Que si nos íbamos Y vamos a quedar locos Buscando esa llave A ver No No, señor Tranquilidad El equilibrista Bueno, vamos a ir por aquí Porque debe ser el único lugar Donde debe estar la otra llave Esperemos Hay otra señal tirada Que tiene usted Pergamino ¿Dónde llega? Ah, mire dónde salimos Que loco Ahí hay otro camino abajo Vamos para subir Subí Ay, 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 están acá todos los chicos Están de fiesta Están de partusa Otra vez acá Bueno, sabemos dónde llevaban Todos los caminos No, lobito Fuera Pero Bueno, arañita Otra vez Tú y yo solos Fó La que se comió la araña. No, no, no. No, pero era la que se comió la araña. De paso te pones. Vamos a volver por aquí. No sabemos el camino, así que. No sabemos la cárcel. No jodas, acá ya está, ya estuvimos, oh no, oh, 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 tranquilo muchacho, no, oh, hemos estado en este lugar, creo que sí, ya de tantas idas y vueltas me perdí, Otra araña, otra araña. Bien. Bueno, es que no podemos subir. Bien. 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 Lo que hace es usar la cadena como si fuese una sierra Y la va cortando Gema de magia, perfecto, tenemos dos Y ahora solo para esto Bueno, bienvenido sea Bienvenido sea No, 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 no Tranquilo, muchacho, tranquilo Dimos unas vueltas Impresionantes aquí en este lugar No te caigas ¿Por qué? Ok Bueno, acá es donde agarramos la segunda llave Así que acá ya nos vamos Seguimos, seguimos, seguimos Tenemos la mejora, tenemos la gema Acá hay otro Otra piedra para cerrar Perfecto 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 Bueno, tenemos 1515 Poderes de reliquias 1500 Esto no nos alcanza Vamos a ver cuando se cubre Movimientos avanzados Cadena giratoria Ataque aéreo Si hay mucho Hay mucho Pero no hay mucho No hay mucho Pero no hay nada Cadena circular Vale mil Podríamos juntar Ahora si Debloqueada nueva habilidad Es la mejora Para la galería circular Ah, esta está muy buena X y Inventor de X Está muy linda Sale 2000 Esa va a ser nuestra próxima compra Ya me perdí en el tiempo Cuanto tenemos jugado Bueno, venimos Vamos, vamos para aquí Mira Ah, no Está bueno Buen ataque Ataque poderoso Tiene buen alcance ¿Y esto? Y acá No quiero hablar Unas ganadas Algo Serán inútiles Contra esta puerta Ajá Esto suena a No, no, no No Me choque No Espera Si te metes Estirando ¿Dónde está yo? Tenemos que bajar Al jinete Creo Ahí se cae Son para el otro lado Dani Dale Eso Muchacho Muchacho Rt Ay, que domar al cerdito Hasta que lo puse aquí Ataque cargado Cuerpo Cuerpo Acá Había que tomar al cerdo Jaja Está mortal No No toquen a mi cerdito No se vayan No se vayan Chicas Bueno Bueno Tenemos que hacer Abrir la puerta Antes que Antes que nos maten El cerdo La puerta está abierta Ahora si Rt Era que el mismo tiempo Para acabar con la montura Así Muy bien Pero nos dieron salsa Quedamos con poca salud Y no estoy viendo nada aquí de Energía A ver Que tiene muy buen alcance Aparentemente es muy poderoso Por como Como rompe las estatuas Me lleno de estos buchitos Ajá Arriba Y yo creería Que hay gente Que nos va a molestar No, no, no Tranquilo Tranquilo ¿Por qué tiene este señor? Pergamino ¿Por qué? para saltar bien bueno señores acá tenemos un punto de guardado un checkpoint o como le quieran llamar así que vamos a dejar el capítulo 3 por aquí creo que nos pasamos bastante hoy interesante, agarramos habilidad nueva esa cadena sierra que aparentemente tiene un buen daño pero falta mucho, ya les digo que todo el juego pase y falta mucho, es largo hay que ir tranquilo con paciencia, buscando así que bueno señores, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente gracias a todos y chau chau